Digo, ¿por qué no llegaron a tiempo tantos vecinos que yo tengo acá? Ellos son ayudados y ayudan, y sigo ayudando. Yo no tengo nada. ¿Usted es de acá de Fray Ventos? Sí, es que sí, que no. Yo soy nativo de Paso de la Cruz. Y allá donde nacen los Javos. ¿Y hace cuánto vivía acá? Acá fue en... 2006. 14 años. ¿Solo vive? Sí, toda la vida. Bueno, y usted me decía que no tiene jubilación, ¿tiene qué edad? Sí me pidieron ni las cosas ahí. Yo es que sí. Dicen que yo tengo que llegar a los 70. Y a mí me dijo que cuando recién entramos a ganar nosotros, ¿no? Vamos a decir, los frentes amplios, que entramos a ganar. Es de los 65 de año, y ahora dicen que yo tengo que llegar a los 70. La cuestión es que usted se quedó sin nada. Sin nada. Y ahora va a dormir esta noche en la casa de un vecino. Dije, ¿y me das? Y yo no me quedo en el caso. Bueno, pero hay que buscar una solución, porque se quedó con lo opuesto. Y suyo soy. Vos estás blanco, vos estás colorado. A mí nadie me dio nada, ¿no? Y acá tú también, de frente. Bueno, de frente siempre, desde que nací, ¿no? Hasta que me muera. Y usted se dedica a ladrillero, ¿eh? Sí, ya no hay nada. Ya no hay nada. No hay trabajo. No hay trabajo. Porque ladrillos ya no se venden más. Ahora compran una pared y la levantan en el día. Sí. Gracias. 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 Gracias.